La Dirección de Estándares de Arquitectura TI del MINTIC es el back office del Estado y en esta medida trabajamos con todas las entidades públicas del orden nacional y del orden regional para que sus sistemas sean cada vez más seguros. Esto quiere decir que los trámites en línea de estas entidades sean cada vez más seguros para los usuarios. Tenemos una subdirección que está trabajando todo el tiempo en estos temas y que además permite que las entidades públicas tengan una mejor coordinación con el Centro Cibernético Policial de la Policía Nacional y con el COLCERP, que es el Centro de Respuesta a Emergencias Cibernéticas en el país. Nosotros estamos a cargo de todo el tema de arquitectura empresarial y uno de los componentes es justamente el tema de seguridad de la información. Por eso además promovemos la creación del líder TI en cada una de las entidades públicas para que haya una persona que esté trabajando porque los sistemas sean además cada vez más seguros.